Bien, y pasamos a buenas noticias, pues por primera vez se llevará a cabo una beca estudiantil como parte del Festival de la Herencia Hispana del Noroeste de Arkansas, una ayuda que beneficia a estudiantes latinos de esta región. Con eso, saludo a Suzuki Monares, quien nos trae las buenas noticias. Así es, Andrea, estudiantes del noroeste, presten mucha atención, ya que la siguiente nota es porque la ciudad de Faybio, junto con las diferentes ciudades del noroeste, se han unido para presentar una beca estudiantil para todos los hispanos de la región. Conversé vía Zoom con Daisy Bonilla, con el condado de Benton, quien nos da más detalles de la beca Northwest Arkansas Hispanic Heritage Festival Scholarship. Bueno, ahorita el Chamber of Commerce de Faybio está ofreciendo dos oportunidades. Hay una oportunidad para que dos estudiantes reciban una beca de mil dólares cada uno para cualquier estudiante que se esté graduando, ya sea creo que este año o incluso el siguiente año de high school, y esté preparándose para ir a la universidad. El dinero se estará dando directamente a la universidad o donde también incluso a cualquier escuela preparatoria para si está tratando de ir preparándose para una carrera específica, le dará el dinero directamente a ese programa para asistirle a lograr esa meta. Perfecto. Explícanos un poquito acerca de la razón por la cual decidieron hacer esta beca y cuáles son los requisitos para todos los estudiantes que desean aplicar. Entonces me encanta que están proveyendo este recurso para nuestra comunidad y pues los unos requisitos ahorita lo único que piden es que saquen su high school o GED. Perfecto. ¿Y cómo pueden encontrar esta aplicación todos los televidentes y todos los jóvenes que se encuentran viendo esta entrevista? ¿Qué pueden hacer para encontrar esa aplicación? Que yo sepa lo que a mí me han comentado es que especialmente si se encuentran en los condados de Washington, todos los consejeros escolares deberían de saber de este recurso, pero si quieren saber más el Fayetteville Chamber en su página de web tienen esta información, así que pueden ir al FayettevilleChamber.com. También pueden ir a la página donde celebraron, tienen información sobre el Festival del Hispanic Festival. Ahí también lo pueden encontrar. Yo también lo puse en mis redes sociales. Ahí también lo pueden encontrar. Y también tienen un, si quieren ir directamente a la oficina del Chamber, también tienen copias físicas si no tienen acceso a cosas electrónicas. Perfecto. Y por último, ¿cuál es la fecha límite para poder llenar esta aplicación? ¿Y qué mensaje le envías a todos los jóvenes? Muy buena pregunta. La fecha para poder entregar la aplicación completa es octubre 17. Así que ya se acerca el día, son 11 días. Tienen que sometir ya completa la aplicación octubre 17. Y pues el mensaje es que se lance, que traten. Y que me encanta esta beca porque siento que es una de las más fáciles, que no requieren mucho, simplemente la gana de querer seguir estudiando. Así que pues hay muchas becas allá afuera en el mundo. Así que pues que rebusquen. Si tienen ese deseo de seguir estudiando, que no dejen que el miedo de no poder pagar por la escuela, que los limita, hay ayuda. Que la busquen y pues aquí hay un comienzo. Que comiencen aquí y que sigan rebuscando para alcanzar ese sueño.